Bienvenidos a Ciudad Trendy y a un viaje por las barberías más exquisitamente excéntricas de todo el mundo. Desde cortes de cabello que desafían la gravedad, hasta colores que podrían iluminar la noche. Prepárense para sumergirse en el fascinante universo de las peluquerías más extravagantes. Sin más, empecemos con el video. Peluquerías Maine Japón. Si las anteriores podríamos encajarlas en peluquerías que debes visitar por su fama y diseño, aquí deberás acudir a estas peluquerías japonesas por el choque cultural que supone. A la entrada, las peluqueras te recibirán vestidas de sirvientas y se dirigirán a ti como amo. Eso sí, nos garantizan que los cortes de pelo son buenos, bonitos y baratos. Zen Organic Hair, Copenhagen. Como sabrás, en determinados países, las políticas medioambientales son uno de sus principales, son uno de sus ejes principales. Tanto es así, que incluso puedes encontrar eco barberías o barberías verdes en países como Dinamarca y que poco a poco se han ido haciendo un hueco en el mercado. Su fama no se debe tanto al corte de pelo, sino a la utilización de productos de cabello y maquillaje, todos totalmente ecológicos. Moggin Amsterdam. Este salón de belleza y barbería situado en el barrio Hipster de Amsterdam fue diseñado por Dirk van Berkel. Apuesta por un enorme espacio protagonizado por colores cálidos y estructuras geométricas e industriales coronadas por ventanas en los techos que dejan entrar la luz. Te llamará la atención los espacios reservados para los accesorios de iluminación colocados sobre tubos de cobre suspendido. Así concluye nuestro fascinante viaje a través de las peluquerías más extravagantes del planeta. Desde cortes de fantasía hasta estilos que desafían todas las expectativas. Hemos sido testigos de la verdadera magia que ocurre cuando el cabello se convierte en una obra de arte al igual que el salón. Y así concluye nuestro fascinante viaje a través de las barberías más extravagantes del planeta. No olviden darle me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal Ciudad Trendy y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de contenido exclusivo. Nos vemos en un próximo video.